Al otro lado del río, donde tengo mi cabaña Allí vive el amor mío, ese que nunca me engaña Allí vive el amor mío, ese que nunca me engaña Sabor de cumbia Cada vez que me voy lejos, muy lejos del amor mío Cada vez que me voy lejos, muy lejos del amor mío Nunca olvido lo que dejo al otro lado del río Nunca olvido lo que dejo al otro lado del río No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña Porque sé que no me engaña, ni tampoco me olvida No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña Porque sé que no me engaña, ni tampoco me olvida Uy, 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 uy No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña No te olvido por mío, ni a mi linda cabaña Porque sé que no me engaña, ni tampoco me olvida Porque sé que no me engaña, ni tampoco me olvida ¡Llevar a cumbia, María!